a petición de ustedes los deliciosos aros de cebolla recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del vídeo aquí abajito comencemos antes de comenzar a hacer los aros de cebolla quiero hablarles sobre la cebolla esta que tengo acá es una cebolla dulce y esta se llama cebolla española hay muchas cantidades o estilos de cebolla traten de ustedes utilizar la que tengan cerca de ustedes cada una les va a dar sabores diferentes solamente tienen por ejemplo la blanca a disposición usen la que tenga el grosor con que corten la cebolla también es importante y va a depender de sus gustos pueden cortarla bien finita a como pueden cortarla grande cuando agregamos el empanizador ella se va a engordar un poquitito para que lo tengan en consideración yo voy a cortar la mía haciendo los pedazos bien medianos digamos y voy a tratar de que todos los pedazos sean del mismo grosor vean que cada lado tengo agua con hielo porque lo que hacemos es que vamos a separar cada capa de la cebolla y las vamos a agregar al agua esto nos va a ayudar aparte de remover ese sabor como como ese sabor crudo que tenga la cebolla y nos va a ayudar a que ella esté fría para cuando la llevemos a freír sea bien rico este de acá el centro como los aros están bien pequeñitos no los voy a utilizar los voy a reservar ya sea para un huevo en la mañana al día siguiente o cualquier otra receta solamente voy a utilizar los más grandes no vamos a botar esto pero no lo vamos a utilizar en esta receta en un tazón grande vamos a agregar la harina la fécula de maíz la paprika de esta parte de agregarle un color hermoso van a ver el sabor que le va a dar el ajo en polvo la pimienta negra y la sal revolvemos por unos segunditos quiero hablarles de el líquido que vamos a estar agregando esto es cerveza cuando estemos cocinando esto el alcohol se va a disipar y solamente va a quedar el sabor y va a ser muy rico pero si usted quisiera sustituirlo lo puede hacer lo puede hacer por leche por suero de leche o simplemente agua pero yo sí se lo voy a agregar y voy a comenzar a revolver vean que en este momento ya tengo mi línea de ensamblado lista de este lado tengo las cebollas en el centro la mezcla de cerveza y de este lado tengo el empanizador yo estoy utilizando un empanizador que se llama panko pero esto es en realidad pan rallado así es que ustedes utilicen el que tengan disponible en su país lo que vamos a hacer es que con una toalla o con una servilleta agarramos una cebolla la vamos a secar por completo esto es de verdad una receta facilísima tal vez hay muchos procedimientos porque tengo que explicarles muy bien pero si ustedes lo hacen en casa van a ver lo fácil que es agregamos la cebolla a la mezcla de cerveza sacudimos el exceso e inmediatamente colocamos el empanizador y yo voy a utilizar la otra mano para que sea más fácil hacerlo y vean lo sabrosa y deliciosa que quedó esta cebolla la voy a colocar de lado y voy a seguir trabajando en el resto si ustedes quisieran preparar estos aros de cebolla y meterlos al congelador les van a quedar riquísimos porque de esa forma van a estar congelados valga la redundancia y cuando los lleven al aceite ese choque de temperaturas es increíble van a ver qué delicia entonces los empanizan todos y luego los llevan a congelar decidí cambiarlo con un tenedor pero si ustedes quieren seguirlo haciendo con las manos ya vieron que también se puede hacer de esta forma voy a empanizar todos los aros de cebolla y luego los vamos a llevar a freír yo voy a estar utilizando esta olla vean que es extendida y un poquito bajita para freír mis aros de cebolla el tamaño de la olla no importa pero si usan una más alta entonces puede que ellos se les queden pegados y también lo bonito es que ellos se cocinen individualmente esto está completamente frío lo voy a encender a una temperatura media y le voy a agregar el aceite ahora de este lado tengo aceite completamente limpio y de este lado tengo aceite que ya he utilizado en otra receta esta es la segunda vez que voy a utilizar el aceite ustedes pueden utilizar el de su preferencia si a usted no le gusta usar el reutilizado utilice limpio yo no tengo ningún problema con usar esto una vez que ya hemos llegado a la temperatura de 375 como mínimo vamos a traer los aros de cebolla que aquí los tengo todos listos vean los que hermosos que quedaron pero también quiero contarles que si no logran conseguir el empanizador el pan rallado lo que pueden hacer es con la mezcla de la cerveza vienen le remueven el exceso e inmediatamente le agregan al aceite no va a ser lo mismo que estos que están empanizados pero le van a quedar bien sabrosos vamos agregando uno a la vez estos ceritos de cebolla se van a cocinar alrededor de unos dos minutos y si colocan bastante aceite no están en la necesidad de girarlos pero para que tengan en consideración el tiempo y que no los dejen que ellos se queden vean este sin empanizador lo hermoso y delicioso que se ve dependiendo de cuán cocinados usted quiere que queden los vamos a ir retirando conforme al color y vean que yo los voy a colocar en esta bandeja no los voy a colocar encima de toallas porque las toallas lo que hacen es que nos queden así suavecitos en cambio al ponerlos en esta bandeja el aceite va a caer y ellos van a quedar bien crujientes repetimos exactamente lo mismo con el resto de nuestros aros de cebolla mientras estos se están cocinando quiero enseñarles que este fue el que hicimos sin el pan para que ustedes vean que aún así les van a quedar deliciosos si esta es la primera vez en el canal en este circulito que aparece en este momento le dejo el enlace para que se suscriba en este circulito le dejo el enlace al canal de mi mamá acá le voy a dejar otra receta que pueda preparar y disfrutar en familia amigos muchas gracias por ver hasta la próxima adiós un saludo